Hola que tal mi gente bonita, muy buenas tardes, los saluda Lupita de Chabala, pues como ven Estamos en las calles de Memetla, vamos a empezar a ver, aquí está nuestra iglesia y vamos a hacer el recorrido Acompáñenme por las calles de Memetla, donde está la tortillería Zacualpan Y pues vamos a hacer el recorrido, vamos a visitar todas las calles y los bonitos espacios que tienen Los callejones y las calles de Memetla, vamos Ok, pues ya estamos en la subida tradicional del barrio de Memetla Pues como vemos no vengo subiendo, pero como ya vengo un poco agitada Esa es la subida tradicional del barrio de Memetla Seguimos conociendo las calles, vamos a ver que nos encontramos Muy bien, pues voy llegando al crucero Donde baja para la calle, para la salida de Colossitlán Y nos vamos a hacer un ladito porque... Ah, ok Y de este lado vamos a conocer la tradición del carnaval Vamos a conocer esta callecita, esta subidita Y de varias comunidades asisten a este carnaval Y se disfrazan, bailan Y como sabemos hay ganadores Y hay muchos participantes Llegamos al baladre, este es el mechoso baladre Y su subidita Bueno pues ya nos encontramos aquí en esta casa Que dicen que era una cantina Donde venían todos los borrachines No es cierto Toda la gente que tenía sed Transitaba por esta calle Y pues claro, venían y pasaba mucha gente Tanto como los de Colossitlán Como los de Sacualpan La cabecera y sus alrededores La cantina es la de Don Víctor María Pues ya llegué a un lugar donde me pude sentar un momento Donde me dicen que esta fuente Yo creo que en todos los barrios hay fuentes Pero esta fuente también tiene su historia Donde dice que Se aparecía la gallina De los huevos de oro Excelente 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 fuente Vamos a ver un caminito Que me encontré por aquí ¿Cómo se llama este? Callejoncito Y este caminito Llega Al centro Te saca al centro Pero pues ¿Quién pasará por aquí? ¿Quién pasará? Vamos